Quiero decirte Que me muero de dolor Al ver esta situación Por la que estamos pasando los dos Hace ya tiempo Que este amor se terminó Y no encuentro una explicación Y el dolor me está matando Ya me cansé De decirte día con día Que sin ti me moriría Que no sabría qué hacer Porque este amor Tú nunca lo valoraste Con mentiras lo dañaste Y te burlabas de mí De este dolor Del cual tú eres la culpable Tan solo quiero alejarme Para no sufrir por ti Tan solo quiero alejarme Para no sufrir por ti ¡Cántala bonito Madrigal! ¡Sí! Ya me cansé De que no quieras cambiar Tu manera de pensar Tu manera de luchar Por este amor Me desespero Y no sé Y no sé Y no sé qué va a pasar Pero sé que es por mi bien Y esto Tiene que acabar Ya me cansé De decirte De decirte día con día Que sin ti me moriría Que sin ti me moriría Que no sabría qué hacer Porque este amor Tú nunca lo valoraste Con mentiras lo dañaste Y te burlabas de mí De este dolor De este dolor Del cual tú eres la culpable Tan solo quiero alejarme Para no sufrir por ti Tan solo quiero alejarme Para no sufrir por ti